Está bien, dentro. ¡Pues vea por el dinero! 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 ¡Pues vea por el dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos! No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Tom Morello se llevaba diez. Tenía comprados a policías, políticos, jueces y a los que no podía comprar. Miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxador, ¿no? Sí. Ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¡Pero qué mierda! ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Tom... Tom Morello. No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba... Con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor. Es que... Es que nunca he tenido un accidente. Bueno. La reparación saldrá cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... Le han contado historias. Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro. O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia a la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa. Pero... No voy a mentir. Para mí, era incluso casi divertido. Tommy, gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí. Paul y Sam apuestan por el chico local. Mike y Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo. Algo gafe con el dinero. Hace unos años, Mike vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. Resulta que... Mike es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido. Y empecé a hacer apuestas por él. Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado. Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa. Y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde. Bueno, para todos menos Morelo. ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morelo lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito. Coges el coche del europeo. Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones algo en cuanto estés libre? Descuida. ¿Tu padre te deja ir a la carrera? Más le vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Mira esta piltraza. ¿Dónde te metiste anoche? Si estaba contigo. Adelántate, Tom. Yo me ocupo de este impresentable y su boli. Buenasera, Tommy. Son cinco, seis. Eh, Tommy. Ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que saliré para dejar que Moreno le corte la racha? No, para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bolizo y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinarillo te dirá dónde está. Y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo. Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano. Le hará... Bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la una y media y... Y el otro es un capullo. Hola. Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlos por fin se dignó a vaciarlo. Gracias. Es bueno saberlo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Una carrocela serie F del 29 Una belleza Es una pena Si lo ven por la calle A la pasma le explicará la curiosidad Si es que le alcanzan Procure devolverlo de una pieza Entonces para la una y media Debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí Es un capullo Eso creo ¡Gracias! 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 ¡Manda la gente! ¡Ya! ¿Me informan de explosiones? Necesitamos agentes para investigar ¡Tengan cuidado! Agentes, se suspende la búsqueda Repito, retirada Regresen a sus patrullas ¡Paspe, pita! Tom y Angelo Lucas Bertone ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo Oye, que voy rápido Tranquila Ahí estás Ya está listo Gracias, Lucas He de volver antes de que lo echen en falta Trátalo con cuidado Se va a portar mal Oye, dile al señor Salieri Que estoy disponible para estos encargos Trabajo para mucha gente Pero con vosotros sé a qué atenerme Bólidos Huidas Lo que sea un precio Esperemos que su muchacho gane mañana Por el bien de todos Entiendo Ten cuidado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se unvuelta,相信! ¡Nunca pas que correr por él! ¡Espera! ¿Qué? Frank... Zack... En media hora darán la salida. Así que no hay nada que discutir. El Don quiere ganar. Y, más importante, quiere que Morello pierda. Y tú, eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale... Vale, Frank. Bien. Ralph ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. ¡Tommy Angelo! En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Los coches rugen, pero en boxes se ven caras de preocupación entre los mecánicos. ¡Dixter tiene problemas! ¡Algo le pasa a su coche! ¡Una maniobra algo brusca! ¡Con suerte no será nada grave! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Menuda batalla están librando García y Jackson! ¡Cabrón! ¡Angelo muestra su agresividad! ¡El abandono de Lichtenberg ha abierto la carrera! ¡Todos juegan con la victoria! ¡No broma! ¡Reed y Wilson pierden posiciones! ¡Enefer y Angelo están que ven más cerca! ¡Aqueles baincabezas! ¡Seguidores! ¡Cuasi que nos fueran los ganan! ¡Mi dios! ¡Esperemos que todo transcurra sin incidentes! ¡Mi carrera estamos viviendo! ¡Qué nivel de pilotaje! ¡Mi dios! ¿Eh? ¡La primera posición está muy reñida! ¿Quién necesita a Maikida? ¡Su sustituto Nomiangelo se pone en cabeza! ¡Henor, Anderson, Ángelo! ¡Los tres siguen bregando, pero aún queda tiempo! ¡Ángelo muestra su agresividad! ¡Covato! ¡Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto! ¡Oh, joder! ¡Angelo recupera la primera posición! ¿Podrá mantenerla? ¡Los líderes se están pegando mucho! ¡Y todavía queda carrera! ¡Los líderes se encuentran en su última vuelta! ¡A esto le queda nada, señores! ¡Con Dichtenberg fuera de fuego, los tres primeros luchan por el primer puesto! ¿Será este el podio final o alguien todavía tiene algo que decir? ¡El novato Nomiangelo sigue mandando! ¡Ángelo sigue en cabeza! ¿Se mantendrá así? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Los líderes se están pegando! ¡No más en cabeza, ¿pero aguantará? ¡Anderson y García en segundo y tercero! ¡Dejan a la espera del 모ente Ángelo! ¡Qué suerte tenemos! ¡Eh, Tommy! Aquí está nuestro camper. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Me jugaba seis meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Moreno se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas. ¿Y qué ha sido del europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas. Toma. Te has ganado hasta el último dólar. Invita a cenar a tu chica. Gracias. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en el alcohol de putas. Ha sido emocionante. Salud. No, más bien, le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Ve a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa. La policía de Lost Heaven les recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel. Gracias. Así se corre. Tom, la última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola. Hoy no me apuntaba a ninguna. Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo. Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba y va haciendo heces. Eso dicen. Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique y abstenerse de consumir sustancias ilegales, como ocurrió el año pasado. Ha sido un verdadero placer. La vaca hace muy la gallina, Coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. Debería tener más respeto. Cierto, pero yo también creo que deberías irte o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Hoy te has salido, Tommy. Ahí con el volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir. Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. Es donde estamos. Me has sacado los colores, Tom. Mírate. Menudo piloto. De carreras estás hecho. El mérito no es solo. Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia. ¿Pero sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. O hago lo que el don me pide y cuando me lo pide. Como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo como hace Sam. E irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly. Estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí. Más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. Llévame con las chicas. Llévame al Blue Tropics. No sé, debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé, llevarte a casa sería lo más apropiado. ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez... Tal vez sea... Sí. Será lo mejor. Vale. Sí. Voy a... Dulces sueños, Grandujón. Yo me... Sí. Ya. Me encuentro regular. ¿Qué? Me encuentro regular. 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 Me encuentro regular.